MÚSICA Échéense atrás, por favor. ¿Pero qué tiene aquí esta mujer? Madre mía, esa manía de guardarlo todo. Mira para lo que le ha servido. ¡Oiga! ¿Hay alguien? Sí. Señora. Aquí. Por favor. ¿Quién está despierta? No te preocupes, Remy, que vamos a rescatarte. Me ha sonado de película. Colón descubriendo América, ¿cómo te has quedado? Adiós, artista. Hasta luego, chula. Coño. La policía. ¿El parque? Yo no sé nada. Yo no he visto un peruano en toda mi vida, hombre. Que se lo lleven. A mí también me gustaría desengancharme del bingo y no hay manera.